Fábrica de Boca y Yola Ricaurte, los mejores de la región. A muy buena marcha viene avanzando el proyecto de construcción de viviendas de interés social en Muniquirá. Serán inicialmente 40 viviendas que se entregarán a gente de escasos recursos. En diálogo con el ingeniero Ancís Arparra Ávila, mandatario de la ciudad dulce de Colombia, nos comentó un poco más. Es un proyecto importante que ha liderado esta administración, que hemos rescatado porque el proyecto ya estaba perdido. Nos tocó hacer varias gestiones para rescatarlo y ya hoy está en un tiempo de ejecución y en un avance de ejecución muy bueno. Esperamos que para el mes de diciembre se terminen los primeros 40 soluciones de vivienda, que puedan estar allí habitando las primeras 40 familias moniquireñas. Para el mes de enero esperamos otras 20 y para el mes de junio esperamos entregar el proyecto totalmente con 100 unidades, 100 familias que se van a ver beneficiadas de este programa de vivienda. Va muy bien. Y decirles que en menos de un mes saldrán los listados para las personas que deseen postularse para estas viviendas. Se tienen que venir a escribir acá los listados, los genera el DPS y si a usted aparece en el listado puede venir a escribirse. Si no está en el listado, no. Y hay un porcentaje de viviendas que sí las vamos a escoger nosotros, que son las personas que viven en zona de alto riesgo o que hayan sido desnaficadas por la ola invernal del 2010-2011 o que estén viviendo en estas zonas que no se puedan recuperar. Para estas personas son las viviendas. Esperamos allí más de 40 familias en esta condición. El resto de viviendas van a ser para familias en condición de desplazados o víctimas, más bien. Estas víctimas del conflicto van a estar allí, van a tener un campo en unas viviendas, en este proyecto de vivienda denominado La Candelaria. ¿Por qué valor se ejecutó este proyecto? Este proyecto va a superar los 6 mil millones de pesos entre construcción de vivienda, entre adecuación de las vías, entre alcantarillado, entre mejoramientos que les vamos a hacer. Son más de 6 mil millones de pesos que se van a invertir en este sector. S&B Noticias, información digital al alcance de su mano. S&B Noticias, información digital al alcance de la ola invernal del 2010-2011. S&B Noticias, información digital al alcance de la ola invernal del 2010-2011. Fábrica de bocadillos Larry Cauten. Somos una empresa 100% boyacense que desde hace más de 15 años viene entregando a toda la comunidad una gran variedad, ofreciendo en cada producto una manera de disfrutar sus mejores momentos. Por eso, cada vez que consumes uno de nuestros productos, encuentras tradición, bienestar y calidad. Estamos ubicados en el kilómetro 1, vía Moniquirá Barbosa. Pueden contactarnos a través del 313-252-9411 o al 314-297-0691. Fábrica de bocadillos Larry Cauten. Los mejores de la región. Fábrica de bocadillos Larry Cauten. ¡Gracias! Fábrica de bocadillos Larry Cauten.